¿Quieren aprender a cortar verduras como un profesional? Hola, soy Ricardo Garrido y para comenzar te mostraré las partes de un cuchillo. Como ves, es una pieza muy equilibrada y fundamental en cualquier cocina. Sus partes son punta, casquillo, el filo, el canto y el talón. Por último tenemos el mango, el cual se divide en puño y ribete. Antes de picar, primero pon un paño húmedo bajo tu tabla. Quedará muy bien adosada, evitando que se deslice. La primera técnica que aprenderás será el pivote, en el cual se usa como apoyo parte del filo, el que no se despega de la tabla. La mano que toma las verduras va en forma de garra. Para ejecutar esta técnica de manera correcta, primero pon tu mano en forma de garra, apoyando en tu primer falange el casquillo del cuchillo. ¿Ves? De esta manera te aseguras que no te rebanarás los dedos mientras intentas picar las verduras. Así se vería desde arriba. Recuerda, tu primer falange en el casquillo del cuchillo. La mano se debe mover hacia atrás de esta manera, para evitar cortarte los dedos. Muy importante que tu pulgar lo mantengas escondido en la parte de atrás de tus dedos, manteniendo la forma de garra, ya que de esta forma lo proteges para no amputarte. La parte del cuchillo que apoyarás será la más cercana a la punta, y el movimiento para realizar el corte será de va y ven. Comienza practicando lento. Poco a poco ya podrás cortar muy rápido. Ejecutando de manera correcta esta técnica, disminuirás considerablemente los riesgos de sufrir una lesión. Pero no te distraigas. Debes estar atento o atenta a tu preparación. Ahora que ya ejecutas muy bien el pivote, practicaremos bastón, juliana, chifonada, paisanos, siflet, mirepoix, concassé y brunoix. ¿Qué me dicen? ¿Difícil? No, ¿verdad? Muy fácil. Si quedaste con alguna duda, coméntala, suscríbanse, compartan. Para el próximo video veremos el corte mirepoix. Espero te haya servido esta información. Dale like y compártela. Muchas gracias.